Bueno, le damos la palabra al Ministro de Minería, que estamos muy contentos que pueda estar acá con nosotros. Además de ser ex colega, estamos muy interesados en lo que está desarrollando, todos los temas que ya planteó. La Senadora Isabel Allende tenía un especial interés que viniera del Ministro. Nosotros hemos tenido, Ministro, una situación bien crítica como comisión respecto a la situación de Puchuncabique, Intero y Ventana. Tenemos un problema mayor porque sabemos que tres empresas son responsables del drama y de esta zona llamada de sacrificio que no debiera existir. Zona de sacrificio significa que una tolerancia a la sociedad, a la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas y al incumplimiento de normas. Y lo que nosotros queremos es que el Ministerio nos ayude. Por favor, siéntense, vienen de la organización ciudadana. Si no hay silla, ¿les podemos acomodar? ¿Le pueden traer silla si no hay? Bueno, y lo que esta comisión quiere es ayudar a resolver este problema y que se cumplan además lo que fue establecido por la Corte Suprema. Nosotros sabemos, conociendo al Ministro, que también tiene exactamente el mismo interés. Pero hay algunos aspectos simbólicos, Ministro, que necesitamos que el Gobierno nos ayude. Aquí queremos responsabilizar a un gobierno, todos los gobiernos, como dice la Corte Suprema, han tenido omisión, negligencia, notable abandono de deber en esta materia. Han habido lobbies de Codelco históricos, que son totalmente inaceptables. Yo fui testigo, y usted también, del lobby que se hizo para la norma de dióxido de azufre, que no hay norma de responsabilidad de Codelco, no hubo norma. O el lobby que se hizo para el plan de descontaminación, o el lobby que se hizo para que no hubiera norma de arsénico. Ahí se emiten 40.000 toneladas de arsénico al aire y no hay norma. Eso yo considero que es una situación casi criminal, porque el arsénico mata. Bueno, y así sucesivamente hasta que llegamos a una situación que es intolerable. Ahora, esta comisión, Ministro y la Senadora Isabel Allende, va a profundizar. Hay algo que nosotros tenemos que establecer. Estas tres empresas no se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aducen temas de antigüedad, etcétera, etcétera. Pero al no estar sometido al sistema de impacto ambiental, establece dificultades extremas y casi imposibles, por ejemplo, para la superintendencia, de poder establecer, hacer fiscalización y seguimiento. Y están fuera del contexto de lo que uno pudiera llamar un proceso institucional reglado para poder efectivamente ir controlando las emisiones de estas empresas. Estas empresas han dedicado a establecer declaraciones de impacto ambiental, que es una vulneración del derecho ambiental, es una vulneración de los derechos de los ciudadanos, dado que la declaración es muy bajo estándar, o incluso usar pertinencia, donde lisa y llanamente no tienen ningún tipo de control. O sea, la petición que nosotros hemos querido plantearle, hoy día me llamó el presidente Coelco, va a venir el próximo lunes, porque se excusó, y bueno, es atendible su razón, va a venir el próximo lunes, pero lo que nosotros queremos plantearle a Coelco, y nosotros lo planteamos ayer en AP con mucha fuerza, es que queremos que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental de manera voluntaria. Porque no es razonable que las empresas más contaminantes de Chile, justamente, y además empresas públicas en dos de los casos, no estén sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo que queríamos era concurrir con su apoyo para buscar soluciones concretas, reales, a la situación que vive esa zona. Nosotros no hemos hablado del cierre de NAP, lo que sí de la modernización, pero tal vez ventana, hay que evaluar cómo puede ser viable ventana. Ahora, requiere de inversiones muy, muy cuantiosas, etcétera, etcétera, pero por lo menos tiene que haber una señal de voluntad de ventana, cosa que no ha habido hasta ahora, de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y hacerse cargo. La vez pasada, Ministro, usted nos tuvo, tuvimos una denuncia de una funcionaria que era prevencionista a riesgo, que denunció que había gases fugitivos de dióxido de azufre y trióxido de azufre. La respuesta de Codelco fue la amenaza, el chantaje, para silenciar a esta persona. Incluso hablaron con la Instituto de Seguridad del Trabajo para intentar negar, y que el Instituto de Seguridad del Trabajo negara la existencia de las emisiones, pero nosotros tenemos los videos, porque esta persona filmó las emisiones fugitivas. Entonces, situaciones como esa nos parecen totalmente inaceptables que ocurran por parte de Codelco cuando un funcionario que tiene como misión legal, como prevencionista a riesgo, alertar sus situaciones y que Codelco, en vez de tomar eso y hacer caso omiso, teníamos al superintendente acá y el superintendente pudo confirmar que efectivamente cuando fueron a fiscalizar, Codelco los llevó al lugar para que no fueran a fiscalizar el horno que tenía las emisiones. Ahora, nosotros le preguntábamos al fiscal si cada vez que iban a fiscalizar iban de la mano con el que tenía que fiscalizar. Entonces, bueno, pero ahí se generó, para solo señalarle que hay situaciones que, desde nuestro punto de vista, han sido muy, muy irregulares, y por eso generaron la alerta, y de manera transversal la Comisión estableció invitarlo a usted para justamente poder avanzar y para que tengamos una señal del Estado de que esta empresa va a someter al sistema de evaluación de impacto mental. Le doy la palabra a Isabel, que fue la que ha liderado un poco este tema, en la Comisión, y interesada directamente como senadora del lugar. Gracias, Presidente. Bueno, saludar a, por supuesto, al Ministro y al Secretario, pero creo que usted lo explicó bastante bien, así que no vale la pena ahondar, excepto que evidentemente, y como representante de la región de Valparaíso, realmente es inaceptable que tengamos una zona de sacrificio, esa es la verdad. Y no estoy culpando a este Gobierno, porque esto hace 40 años, que está instalada toda esta industria. Lo que sí me queda claro es que nosotros necesitamos avanzar. Lamentablemente, el plan de descontaminación no podríamos sacar, digamos, no podríamos dejar de decir que si bien avanza en algunos temas de monitoreo, en la normativa del dióxido de azufre horaria, la verdad es que permite más excedencia a la que permite la Unión Europea y la OMS. Por lo tanto, no podríamos decir que estamos tan satisfechos con una norma horaria como la que hoy día se impuso o se dictó, y yo creo que esto es revisable y debiéramos verlo con más cuidado. Y en segundo lugar, a nosotros lo que nos interesa es, y por eso es muy importante la presencia del Ministro, bueno, todo lo que significa la fundición de ventanas. Cuando el Ministro era parte de la Comisión de Medio Ambiente, nosotros hicimos una comisión especial, estudiamos el tema de las fundiciones, tratamos de elevar los estándares, desgraciadamente chocamos con una norma que ya estaba implantada por salud, que es razonable, que tenía que empezar a regir el 95% de captura, pero nosotros estábamos conscientes que estábamos quedando atrasados, y que lo que se invertía para lograr aquello iba a quedar completamente desactualizado en función de tecnologías que hoy día permiten capturar el 99% y no seguir arriesgando a la población. Me consta que en ese entonces era el Senado Procuriza, éramos colegas de la misma comisión, hicimos todo lo posible por tratar de encontrar una fórmula de solución, pero fue imposible, porque claro, ya había la norma, era muy difícil evitar la aplicación de una norma que evidentemente tiene que ver con salud, pero nosotros sabíamos, estábamos conscientes que ya estábamos quedando desfasados. Hoy día la pregunta es mucho más de fondo, Ministro, es decir, ¿cuánto sigue invirtiendo Codelco y cuánto sigue contaminando Codelco? También está la respuesta, por supuesto, a lo que nunca se había mencionado, salvo el video que nos mostró la persona que vino a testimoniar, que es muy grave porque si hay efectivamente ese nivel de fuga y no constatarlo o no hacerse cargo, puede ser extremadamente grave. La gran pregunta que sigue siendo entonces hoy día es, ¿qué vamos a hacer con la fundición de Codelco, con Ventana? ¿Cuánto más puede seguir subsistiendo en estas condiciones? Yo sé que hay gente que ha hablado de que debiera cerrarse la fundición de Codelco, la pregunta sería las consecuencias que eso trae, la pequeña minería, cuántos son subs realmente, la gente que atiende, obviamente, que tenga algún gran grado de responsabilidad con acciones que efectivamente pueden traer consecuencias y no son menores. Pero al mismo tiempo, la pregunta de fondo, es decir, ¿cuánto puede la población de Ventana, Quintero, Puchuncabí, seguir sobreviviendo o seguir coexistiendo con este tipo de contaminación y emisiones? Nosotros estamos atrasados, no tenemos una norma de marea de suelo, no tenemos realmente una de arsénico. La de las fundiciones, como dije, ya quedamos obsoletas con lo que hoy día debiera ser la exigencia de captura. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿cuánto más? Y termino brevemente. Ayer recibimos al presidente del directorio de NAP, y la verdad es que la conclusión que dio es que no es posible culpar a una empresa en circunstancia que haya ahí alrededor de 30 empresas establecidas y que, por lo tanto, hay una sinergia que se produce y, por lo tanto, nunca se ha logrado determinar la empresa responsable, más allá que la primera acusación siempre fue directa contra el NAP. Pero el NAP se ha defendido y ayer volvió a hacerlo, en el sentido de que se siguieron produciendo síntomas de contaminación en circunstancias que ellos habían paralizado sus operaciones. Y, resumen, la pregunta también un poco es, ¿cuál es su opinión frente al hecho que CODELCO no se someta a evaluación de impacto ambiental sea de manera voluntaria, ya que, teóricamente, por ley no debiera? Yo no estoy tan segura. Yo estoy convencida que hay fórmula a encontrar en la cual pueda la superintendencia fiscalizar. El hecho que no haya sido en su momento, que está establecido con anterioridad a la ley de base, yo creo que no corresponde. Y menos con el dictamen de la Corte Suprema. Yo creo que a esta comisión le interesa mucho saber cuál va a ser la respuesta de CODELCO frente a una petición de decir por qué no se somete, aunque sea voluntariamente, a calificación ambiental. Pero, más que nada, a nosotros nos interesa saber a fondo, realmente las medidas reales, no algunas que se digan que parecieran ser avances, pero al final uno se pregunta si de verdad es suficiente o, más bien, tienen un grado, como decía antes, en relación a CO2, de excedencia que no es permisible. O sea, que estamos igual sometiendo a la población a un nivel eventual de presencia, digamos, en CO2, que no corresponde, no corresponde en función de lo que son las normativas hoy día más internacionales. Entonces, en resumen es eso. Nosotros queremos saber la posición de CODELCO frente a lo que hoy día está haciendo, frente a lo que hoy día, la que lamentablemente se sigue contaminando, frente a lo que son las normativas actuales y la eventual sometimiento voluntario a calificación ambiental, pero, más que nada, saber incluso qué significa la presencia de CODELCO hoy día en Ventana. ¿Cuál es la mirada de ustedes y qué es lo que va a ocurrir con la población mientras sigamos teniendo una fundición con las características que tiene, desgraciadamente, Ventana? Ok, presidente. Primero, saludar a las señoras senadoras, senadores. No sé si darles una excusa por lo de ayer. Ayer, ayer yo no podía asistir a la comisión porque falleció el exministro Samuel Lira, que es el padre de un compañero de curso mío, mamá, y tenía que asistir. Pero le pedí, en ese caso, al subsecretario que pudiera asistir a él, quien es mi asesor en el tema medioambiental y a quien le voy a pedir posteriormente que pueda hacer parte de la exposición. Y esa es la razón. Hoy día el funeral era a la una, pero estoy aquí por razones de cumplir el compromiso. Nunca he faltado, nunca he dejado de asistir cada vez que se me ha citado a la comisión y estoy disponible para que cada vez que me necesiten voy a estar aquí para dar la cara, presidente. No eludo mis responsabilidades. En segundo lugar, y esto no es por no dar yo una respuesta, quiero informarles que hace 10 años el ministro de Minería no forma parte del directorio de Codelco y tampoco de la ENAP, por una ley que hicimos nosotros. Sacamos a los ministros de los directorios de Codelco y de la ENAP. Y esto significa que Codelco nombra a su presidente ejecutivo en forma autónoma, hace concurso, tiene una administración distinta en la que yo como ministro no participo en el directorio como ocurría antes. En segundo lugar, decir que la Empresa Nacional de Minería, donde sí yo participo en el directorio, no es la dueña de Ventana, porque aparece en la citación en forma, dice que Ventana dejó de pertenecer a ENAMI hace ya por lo menos una década. ¿Qué quiero plantearles hoy día? Bueno, yo siento que si uno analiza la realidad de Chile, yo creo que Chile no puede vivir sin fundiciones. La diferencia es que de qué tipo de fundiciones estamos hablando, porque yo conozco fundiciones que están en medio de ciudades y que no contaminan, en Europa. Por eso fui este año a visitar a la fundación de Aurubis de Hamburgo, y que también ha hecho un trabajo muy interesante en Bulgaria, con una fundición que era de la época soviética. Fundiciones similares a las grandes fundiciones chilenas, un millón cien mil toneladas. Y están en medio de dos ciudades, y no hay reclamos. ¿Por qué? Porque esos países, esas fundiciones, esas empresas, tomaron decisiones a tiempo para evitar el tema de la contaminación. Bien, plantea la senadora Allende, que cuando presidía la Comisión de Minería, y ella también era integrante, y ella también presidió, y también hicimos en conjunto este informe hace unos tres, cuatro años atrás, le enviamos a la presidenta Bachelet una propuesta para que la modificación del Decreto Supremo 28 fuera a 99% de captura. No, yo no voy a cambiar de posición en esto. Sin embargo, en la administración pasada no se tomó ninguna decisión, se formó una comisión asesora, y la comisión asesora llegó a dos propuestas, la A y la B. O sea, nada. Y en definitiva, cuando yo llegué a mi cargo de ministro, el ministro de la época, el señor Mena, de Medio Ambiente, me dijo que sí iba a poder hacer los cambios para los efectos de poder ir a 99% de captura, en vez de ir a 95%, que era el Decreto Supremo 28. Cinco años antes de que entrara en vigencia, ya las empresas sabían. Sin embargo, Codelco me dijo que había invertido ya mil millones de dólares cuando yo me senté en el Ministerio de Minería. Entonces, ese era un proceso que, como muy bien dice la senadora, no había vuelta atrás. ¿Han habido inversiones en el tema? Y yo creo que hemos avanzado y vamos a mostrarles algunos de los números. ¿Estamos conformes? No, Presidente. No estamos conformes. Porque lo que queremos, y por eso mi visita y mi contacto con la gente de Aurubi, es que todas las fundiciones nuestras puedan llegar a estos estándares. Porque además, esta no es solo una preocupación por la población que tiene el Presidente Piñera y el gobierno del Presidente Piñera, sino que porque los países que no cumplan con esos estándares no van a poder vender sus productos. Hoy día la trazabilidad es una exigencia. Ahora, ¿se ha invertido? Sí, Presidente, se ha invertido. Codelco ha gastado 2.200 millones de dólares en transformar sus fundiciones para tener 95% de captura. Algunas no se dan cuenta porque están en el medio del desierto, como Poterillo, como Chucky, ¿no? Y el propio teniente que está acá en Rancagua. Y Enami ha invertido también para tener 95% de captura. Y puedo enviarle a usted los recuentos de cuántas situaciones excepcionales ha tenido la fundición Enambi y La Lira, que yo creo que ha cambiado en forma muy importante de lo que era antes. Solo ha tenido dos episodios en todo el año. ¿Estamos contentos? No, Presidente. Creemos que se puede hacer mucho más y creemos que hay que hacer mucho más. Ahora, lo que hay que plantear hoy día son los resultados de las mediciones que hemos tenido hoy día. Y hemos agregado, por una parte, la política del gobierno en materia medioambiental y también con sus resultados. Comparando normativas con otros países del mundo. Porque yo creo que en estas materias, y bien lo plantea el Senador Soria reclamando lo que es la idoneidad de las regiones y de la realidad de cada país, yo creo que nosotros tenemos que compararnos con los países que son países mineros. Porque si nosotros nos comparamos con Suiza o con otros países, bueno, por supuesto que tenemos cosas distintas. Pero voy a mostrar en los cuadros que a continuación vamos a exponer que la normativa que se ha dictado con motivo de la crisis que ha ocurrido en esta región es igual o más exigente que Canadá, que es un país que nadie puede decir que sea un país laxo en materia medioambiental. Y por eso quiero pedirles a la Comisión que el subsecretario pueda exponer parte de lo que hemos traído hoy día, Presidente. Muy buenas tardes a todos, a senadoras, senadores, Presidente. Básicamente, efectivamente, lo que ha planteado la senadora Allende es una situación compleja en cuanto a cómo uno analiza los instrumentos de gestión ambiental en una zona específica, especialmente respecto a proyectos que son previos a la Ley 11.300, especialmente previos al reglamento del CIA que es del año 1997. Y obviamente ese análisis, de alguna manera, de un punto de vista legal, nos conduce a que el análisis que tengamos que hacer es básicamente los instrumentos normativos de aplicación en la zona y cuáles han sido los instrumentos. Ahora, uno también podría pensar, claro, respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental y una entrada voluntaria, el sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión es considerado un instrumento de tercer nivel. ¿Qué significa tercer nivel? Significa que es respecto a un proyecto específico en un lugar determinado. Entonces, una evaluación sinérgica o de impactos acumulativos en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio a algunas modificaciones que se han hecho en la ley, es bastante complejo. El año 2010 se incorporó, ¿no es cierto?, la posibilidad de que, dentro de la influencia de los proyectos que se valoran ambientalmente, entran las soluciones de calificación ambiental de proyectos que ya están autorizados. También la posibilidad, ¿no es cierto?, de una lógica con las normas de calidad, ¿no es cierto?, y lo que son las modificaciones de proyectos, que hay un cierto análisis de impacto sinérgico o acumulativo. Pero en la práctica es una situación que en el CIA es muy compleja. Desde un punto de vista más bien doctrinario, siempre a nivel global se ha hablado de que la forma de regular el territorio más que a través del sistema de los sitios de impacto ambiental es desde un punto de vista normativo. Desde las normas de calidad, la cúspide de lo que significa hacia dónde queremos ir en materia ambiental, o sea, qué tanta contaminación le llega a la gente, las primarias, qué tanta contaminación le llega a la naturaleza, a la secundaria, bajando a los instrumentos de segundo nivel, que es ordenamiento territorial, normas de emisión, evaluación ambiental estratégica y otras. Por lo tanto, lo que queremos presentarle, yo también me tocó ser subsecretario de medioambiente en el primer lugar con el presidente Piñera, entender un poquito cuál ha sido la estrategia de ese gobierno y cuál ha sido la estrategia de este gobierno frente a una circunstancia que es muy compleja, es muy dolorosa, de lo que significa la situación de Puchucabí y Quintero. Y bajo qué estrategia de política pública a nivel normativo se han ido desarrollando los distintos instrumentos. Un poco esta es la suerte de prehistoria del tema de normativa ambiental en la zona. Desde la primera norma que tiene que ver con el funcionamiento de establecimientos emisores de adenero sulfuroso, de manera particular y arsénico, norma que es previa a la ley de bases del medioambiente, que es del año 1994, esta norma es del año 1992. Luego, el primer plan de descontaminación, ya se llama plan de descontaminación, aquí es uno justamente de los instrumentos que están en la ley 19.300. Y en tercer lugar, el año 2002, la norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre. Y aquí es muy importante, antes de pasar a la siguiente lámina, diferenciar y entender lo que significa una norma de calidad versus una norma de emisión. Y cómo juegan unas con otras. Y cómo desde el punto de vista de la política pública, uno puede de alguna manera utilizar las normas de emisión para alcanzar resultados con mayor rapidez, que es lo que significa una norma de calidad, y el contexto de la norma de calidad que lleva a que una zona se declare como saturada, luego se genere un plan de descontaminación, para que luego, después, al final, vengan medidas de plan de descontaminación. Y puede pasar un tiempo muy largo, ¿no es cierto?, para que efectivamente existan reducciones dentro de lo que significa un plan de descontaminación. Esta segunda lámina, vimos ya como las normas, para así decirlo, antes de la ley, tiene que ver con la estrategia en el primer gobierno del presidente Piñera. Aquí, básicamente, la estrategia tiene que ver con el cumplir aunque la norma de calidad de 2.5, que estableció el presidente Piñera en el año 2011, no se viera superar. Es una norma de calidad, por lo tanto, es nacional. Y al ser nacional, efectivamente, todos los instrumentos de gestión ambiental, en temas de aire, tienen que apuntar a que esa norma de calidad, que es nacional, no se vea superada. Ahora, obviamente, en sectores específicos, como Puchuca y Quintero y otros, si uno esperara los efectos de la norma de calidad, declaración de zona, discusión de un plan de descontaminación, medidas dentro de un plan de descontaminación, eso, evidentemente, puede significar muchos años. Y, de alguna manera, lo que significó esta norma de calidad es que descentralizó la gestión ambiental de todo el país. Porque ya no solamente Santiago, al parecer, era una zona contaminada, sino que muchas ciudades, especialmente en el centro y hacia el sur de Chile, también lo era. Ahora, cómo uno logra, y especialmente respecto a situaciones concretas, en que las fuentes de emisoras no son miles, como, por ejemplo, la región metropolitana, de alguna manera mejorar en forma más rápida la situación, es a través de las normas de emisión. Por eso, la estrategia, y que tiene que ver con los temas de exposición crónica, tuvo que ver con sacar dos normas de emisión, que son dos de las tres principales fuentes emisoras en la zona de Puchuca y Quintero, que tuvo que ver con la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que es el decreto supremo 13. No había norma. No había norma. Y también el decreto supremo 28, que tiene que ver con la norma para fundiciones. ¿Qué consigue uno con esas normas de emisión? Sin perjuicio, que está la norma de calidad, y que no se tiene que ver sobrepasada, yo con las normas de emisión, de alguna manera, permito rápidamente, y en la medida de sus plazos de vigencia, rápidamente reducir esas emisiones, que son en fuentes, porque son normas de emisión. Entonces, ahí lo interesante es ver, bueno, cuál es el efecto de esas normas de emisión en lo que significa calidad. Y claro, y el efecto, lo que es exposición crónica, ahí es como ya refirme al tema de los PICS, efectivamente, ¿no es cierto?, significó poder salir de la saturación en la zona de Puchuca y Quintero. Pero como resultado, más que de la norma de calidad y de un plan de descontaminación, de las consecuencias de la aplicación de normas de emisión, tanto de centrales termoeléctricas como de fundiciones de cobra. Ahora, ¿cuál es el problema de esta estrategia? El problema es que queda algo pendiente y tiene que ver justamente con el tema de los PICS, que de alguna manera es lo que voy a analizar en la estrategia de este segundo gobierno del presidente Piñera. Y ese problema de los PICS tiene que ver con los temas de monitoreo, con el tema horario del CO2, y con de qué forma yo puedo hacer una gestión ambiental que se haga cargo del tema de los PICS, que ya no es la exposición crónica, sino que es la exposición aguda al evento específico, y al punto de vista de la gestión ambiental muchas veces es mucho más complejo de ir analizando. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lamentablemente hubo dos iniciativas que no se pudieron concretar, algo también lo ha dicho el senador Girardi. Uno tuvo que ver con la revisión de esa norma antigua que existía respecto al dióxido de azufre. Y ahí en la lámina están lo que ocurrió en dos consejos de ministros para la sustentabilidad. Uno, en el 2016, en que la ministra de Salud pidió en el fondo mejorar la información. Y luego un rechazo que hizo la ministra de Salud respecto a los números, a los estándares que se establecieron o que se estaban proponiendo en esa norma. Que claro, en el caso de la horaria, subían a los 500 miligramos por metro cúbico, en la DREA 200 y en la anual 70. Y luego, respecto a la situación de contaminación que existía al año 2015 y previo, porque son tres años a los que requeridos para declaración de zona saturada, se declara la zona saturada. Y luego este intento, ¿no es cierto?, de plan de descontaminación. Que como ustedes saben, fue representado por el Contralor de la República en su momento. En la lógica de un plan de descontaminación que se estructuró en base a emisiones autorizadas y no a las emisiones reales. La siguiente, por favor. Entonces, la estrategia respecto a la exposición crónica fue la del primero con el presidente Piñera. La estrategia respecto a los piques de contaminación fue lo que, de alguna manera, y dado la situación específica respecto al sistema de los impactos ambientales en la zona, es que se enfocó desde el punto de vista normativo. Entonces, lo primero que se hizo tuvo que ver con la introducción de los planes operacionales en virtud de la alerta sanitaria. ¿Y por qué es tan importante el tema de los planes operacionales? Porque los planes operacionales, de alguna manera, permiten la gestión del día a día de, por ejemplo, una fundición. El ministro Procuriza ha señalado lo que ha sido la gestión de Enami en Enami de la Lira, en Paipote. Y es una gestión que, cuando lo escuchamos en palabra del vicepresidente, no tiene que ver con hacer inversiones cada 10 años. Tiene que ver con la mejora continua en las instalaciones y con la percepción de lo que está ocurriendo especialmente respecto a las emisiones fugitivas en el día a día. Y eso lo sabe el operador, eso lo sabe el gerente, ¿no es cierto?, porque el gerente, ¿no es cierto?, que está con las emisiones, ¿no es cierto?, al día, ¿no es cierto?, y está mirando exactamente lo que está ocurriendo hora a hora, día a día, respecto a la situación específica. Y eso, desde el punto de vista de la gestión ambiental, de alguna manera, tiene que ver con los planes operacionales. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, tomamos el tema de los planes operacionales para hacernos cargo del tema de los PICS? Básicamente, a través de dos mecanismos. Un mecanismo es que establecer un estándar, que es la revisión de la norma de CO2 y establecer en el fondo estándar horario, para que exista un monitoreo horario y también estándar respecto a lo que es alerta, preemergencia y emergencia. Y así, bueno, se estableció la norma que ustedes conocen, el Decreto Supremo 104 del año pasado. Pero, en segundo lugar, la siguiente lámina, por favor, ¿cómo, en un instrumento que, de alguna manera, su principal dificultad está en su revisión, que son los planes de descontaminación, uno logra introducir un mecanismo de flexibilidad que permita exigir, durante el transcurso del plan de descontaminación, entre comillas, revisiones al plan de descontaminación, cuando la situación operativa no sea la óptima. Y me refiero al tema de los PICs. Obviamente, esto parte de la base de que si yo, con un plan de descontaminación, logro reducir las emisiones, los PICs de contaminación van a partir más abajo. Por lo tanto, yo logro reducir las emisiones, entonces los PICs de contaminación, en vez de partir arriba, parten más abajo, desde la base de la situación de contaminación. y eso es justamente la primera gestión que se hizo con respecto al plan de descontaminación, congelamiento y reducción. Pero lo segundo, y es la siguiente diapositiva, Javier, por favor, la siguiente, por favor, cómo va a ver eso. Tiene que ver justamente con, sí, con el artículo 49 del plan de descontaminación, que lo saco a colación básicamente porque es un artículo que establece las medidas de los planes operacionales. Pero no solamente establece las medidas, sino que también incorpora un artículo, un inciso, en que se establece que frente a situaciones de eventuales cambios que haya que hacer a los planes operacionales, no se requiere una revisión del plan de descontaminación, sino que básicamente la superintendencia del medio ambiente, a través de la Ceremi, puede requerir que ese plan operacional, que al parecer no estaba funcionando de manera óptima, pueda justamente, ¿no es cierto?, ser modificado. E incorporar nuevas medidas operacionales. Y respecto al PIC, ¿no es cierto?, que hubo hace casi un mes, ¿no es cierto?, lo que hizo justamente la superintendencia del medio ambiente, y eso, bueno, es bueno que quizás Codelco mismo lo explique, fue requerir, ¿no es cierto?, a Codelco, ¿no es cierto?, que adecue, que adapte ese plano operacional que al parecer no estaba funcionando en forma correcta. Pero para esto justamente no se requiere una revisión del plan de descontaminación con toda la burocracia que supone esa revisión, sino que básicamente un requerimiento y una presentación a conformidad de la superintendencia de ese informe para que mejorar lo que son esos planes operacionales. Entonces, de alguna manera, justamente a través de tener una norma de CO2 con umbrales de CO2 respecto a los cuales yo me comparo y un plan de descontaminación que por un lado reduce, entonces los PIC de contaminación parten de más abajo y por otro lado establece planes operacionales que es la gestión del día a día que hay que estar viendo respecto a las emisiones fugitivas, eso obviamente de alguna manera permite en un proceso de gestión ambiental y estableciendo un poco, analizando la situación del día a día, poder no solamente tener planes operacionales, sino también planes operacionales que efectivamente funcionen a través de los requerimientos que puede hacer la superintendencia para modificar dichos planes. Y aquí hay algunos resultados de lo que significa el CO2 en cuanto a la red de monitoreo de ventanas. A la izquierda en cuanto a normativa anual, a la derecha en cuanto a normativa horaria y abajo a la izquierda en cuanto a normativa diaria. Y en la tabla a la derecha también los resultados en cuanto a las mediciones y los porcentajes. Ahora, no hay que ser complaciente y todo lo contrario. Nosotros creemos que la situación efectivamente es muy difícil y dramática, pero es cómo pensar una gestión ambiental desde el punto de vista normativo y pese a las dificultades que significa la situación del sistema de evaluación de impacto ambiental en la zona respecto a proyectos antiguos que en su momento no pudieron ingresar. Eso es calidad, no tiene que ver con excedencia. Pero vamos a la siguiente lámina que tiene que ver con las excedencias. En que arriba tenemos respecto a la norma horaria a la izquierda horas sobre el umbral de 350. A la derecha respecto a la norma diaria sobre el umbral de 150 que es el de la norma. Y abajo a la izquierda situaciones de emergencia ambiental en norma horaria con los porcentajes que se señalan a la derecha respecto a la disminución de las superaciones. Ahora, esto es básicamente como resultado de los planes operacionales que de alguna manera se cristalizan y tienen como resultado en calidad. Pero eso es tan importante entender estas dos fases de la estrategia. Una fase que tiene que ver con la calidad a nivel de exposición crónica y algo que nos permita de alguna manera hacer gestión ambiental que es súper difícil respecto al día a día, emisiones fugitivas y lo que significa los piques de contaminación. La siguiente, Javier. Y la última dos láminas compara la situación de piques de contaminación en virtud de la introducción de estos planes operacionales. La situación antigua se ve los distintos umbrales de emergencia, de preemergencia, etcétera, y lo que es la norma. Y la siguiente, claro, pero es para comparar una con otra a los dos periodos. La situación previa de 2019 respecto al tema de los piques. Lo importante es ver en el fondo las superaciones de norma en ambas situaciones. Ahora, esto requiere un monitoreo permanente y un análisis permanente que permita, frente a situaciones de piques, tomar rápidamente decisiones que ayuden, ¿no es cierto?, a revisar los planes operacionales presentados, mejorarlos y evitar que estas situaciones de piques se mantengan se mantengan en el tiempo. Eso, presidente. Donde yo no comparto algunos criterios que ha planteado el subsecretario. Primero, el argumento que Chile no puede tener normas inferiores a Suiza o a otros países, todo lo contrario, porque la dosis que va a tener una persona es función de la intensidad y de la frecuencia de exposición. Seguramente en Suiza la frecuencia de exposición es bajísima. Por lo tanto, sus normas tienen que ser de menores estándares que las nuestras. O sea, en epidemiología funciona al revés. Si tú tienes dos factores, intensidad por frecuencia, cuántas veces la persona se expone y en Chile tenemos mucho más veces, las normas que yo tengo que tener en Chile deben ser más exigentes que las normas que tienen países que no tienen contaminación. Es todo lo contrario. Porque tú vas a estar expuesto más frecuentemente a pique de contaminación ya sea PM2.5 o de azufre. Aquí la lógica es al revés. Chile debería tener normas más exigentes que las que tiene Europa. Pero el problema es que tenemos normas que son menos exigentes que las que tiene Europa. La OMS plantea en 24 horas 24 microgramos. Que esa es la recomendación. O, por ejemplo, Estados Unidos que tiene menos problemas de emisión que nosotros por las mismas razones que decía el Ministro. porque se han preocupado han hecho las inversiones de N197 microgramos en 24 horas y nosotros tenemos... Bueno, no sé, ¿a qué voy yo con esto? Lo otro que me parece que nosotros deberíamos tener el dióxido de azufre particularmente genera daño en los primeros minutos. El daño de dióxido de azufre se produce rápidamente. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos justamente, casualmente, norma de 10 minutos. porque ahí ya se produjo el daño y nosotros deberíamos tener una norma de 10 minutos. Hay muchos lugares donde la norma de 10 minutos son 500 microgramos, pero para nosotros es una desventaja no tener norma de 10 minutos porque no prevenimos los daños. Luego, el nivel de excedencia tú lo tienes en día, pero yo prefiero mirarlo en horas porque, claro, si yo sumo todas las horas parece poco, pero estas excedencias son horas y van a ser que ocurren más veces que, no sé, ahí creo que tenías como 24 días, claro, porque sumaste todas las horas. Pero tú puedes tener un día que tiene una hora y esa hora ya te produce una catástrofe al otro día y nosotros estamos tolerando 131 horas de excedencia y recordando que bastan 10 minutos para producir daño, estamos aceptando 131 horas de excedencia para la norma PME, para la norma horaria y estamos aceptando 87 excedencias para la norma 24 horas. O sea, yo creo que realmente es un exceso porque cada vez que supera la norma tú sabes que tiene un riesgo de morir o de enfermar por ese contaminante atribuible. Entonces, claro, uno puede poner normas pero si tú estableces una cantidad de excedencias no estás protegiendo la salud de la población como debiera, estás aceptando que la población se exponga a daños que no debiera exponerse. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay situaciones de daño. De hecho, los mismos días que estamos en la comisión hemos tenido intoxicaciones, tuvimos unos PIS que llegaron a cerca de 4.000 microgramos, estamos hablando de este año, no estamos hablando de los años anteriores, y se da el agravante además que primero, hay normas que debiéramos tener y no tenemos las normas de trióxido de azufre porque hay un contaminante que es mucho más tóxico que el dióxido de azufre y debiéramos avanzar en otras normas que tampoco tenemos, no lo estoy diciendo por responsabilidad de ustedes, pero no las tenemos porque por lo mismo que decía el ministro, o sea, en el pasado no ha habido voluntad hasta ahora, en ningún gobierno, y de normas de arsénico en aire y normas de metales pesados, por ejemplo, en suelo que son básicas, básicas porque son, refieren al contexto de contaminación que está sufriendo la población. Ahora, lo otro que no se puede separar es que estos sistemas es como si tú tuvieras esta norma como sistema aislado, pero cuando tú muestras por ejemplo el PM2.5, claro, tú tienes algunos días que la norma está en 50, quiero recordar que la norma internacional no es 50, Chile optó por una norma de 50, es 25 sobre lo cual hay daño y Chile va a tener en el 2032 recién 50, pero cuando está junto el PM2.5 con el azufre, el daño se produce con niveles muy inferiores del PM2.5, o sea, el PM2.5 tiene una sinergia, o sea, el daño que si hay azufre junto con el PM2.5 el daño no se va a producir, en 25 se puede producir en 10, en la mitad, o sea, lo que pasa es que realmente tenemos a la población expuesta a situaciones de daño, entonces, yo lo que creo es que cómo avanzamos para resolver estos temas, bueno, yo sé que no es fácil porque se han hecho las inversiones pero tenemos una población, una comunidad que está sistemáticamente expuesta a situaciones de riesgo. Lo otro, la manera en que se diseñan los sistemas, el estudio de impacto ambiental, claro, hace que al final Coderco, por haberse sometido al final, va a tener que hacerse cargo de los pasivos anteriores, porque el último que entra tiene más problemas que si lo hubiera hecho en el primer momento, pero nosotros no podemos seguir teniendo un sistema que no es ecosistémico porque si tú analizas las emisiones de una, como que existiera una línea base falsa, porque cada proyecto ha analizado su mérito sin asumir que ya hay, entonces, ahí hay un laboratorio químico, hay una fábrica química donde todos los contaminantes que se emiten con la radiación solar y con la humedad es un verdadero laboratorio químico, pero ¿cuántas empresas son? Ya son 30, es una cámara de gas, pero de gases que son tremendamente tóxicos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso que no hay soluciones, pero una de las soluciones que nosotros queremos plantear es que al menos podamos establecer una mayor regulación sobre Coelco y por eso que la idea casi simbólica que esta empresa se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental porque Coelco y Ventana por sí sola es la mayor emisora de azufre, lejos, y tiene un componente también importante PM2.5, ahí compite seguramente con ENAP y tiene un componente de óxido de nitrógeno y ahí compite con GINER, pero lo que nosotros queremos es avanzar y yo creo que la lógica que se ha tomado desde el punto de vista de cómo se ha normado se ha normado sin tener un criterio epidemiológico, ¿no? porque yo creo que Chile debería tener normas más exigentes y no menos exigentes que otros países porque tiene más frecuencia de exposición la población de la que tienen en países que tienen normas que son menos exigentes y deberíamos evitar tener tanta excedencia, o sea, yo pienso que si tú la propuesta de salud, por ejemplo, esa que se rechazó, creo que era 24 horas de excedencia, la que rechazó la ministra Castillo en su época la segunda vez pero ahora tenemos 131 horas, ¿te das cuenta? o sea, le permitimos a la empresa funcionar en un espacio de irregularidad y de daño a la salud ojalá fueran en un día fueran 5 días pero no son 5 días son muchos días que tienen una hora que tienen 2 horas o incluso tienen medias horas entonces la población basta 10 minutos para que o incluso menos 5 minutos en realidad con dióxido de azufre para que se produzcan los daños entonces en ese sentido la idea nosotros no es que digamos, mire, no se ha hecho nada pero ¿cómo podemos avanzar para mejorar este escenario? porque tenemos la población que está ahí que sigue viviendo una situación que es tremendamente angustiosa y dañina para su salud Isabel, no sé si... Porque lo explicó muy bien el presidente por eso ya he dicho que las excedencias me parecían que no eran admisibles la forma que estaba de hecho yo se lo planteé el contralor porque la otra vez él rechazó el plan de contaminación propuesto por la presidenta Bachelet porque le pareció que efectivamente no cumplía con lo que se quería y yo también siguen concieron un avance que hay una norma horaria al menos lamento mucho que no hagamos una que sea los primeros 10 minutos donde el pic más intenso y más dañino pero bueno un avance pero cuando revisando digamos los números uno se da cuenta que las excedencias son excesivas para una población que ya está sujeta además a todo este sistema completo porque se puede decir que es un sistema instalado estructural y que unas con otras se potencian y hacen finalmente que sea mucho más dañino todavía para la población la verdad es que uno no queda tan tranquila yo le pregunté al contralor y le pedí que lo revisara porque él si tuvo la capacidad de rechazar un plan de contaminación en función de que le pareciera cumplida me parecía que fuera importante además es una persona que conoce bien esta materia por lo tanto a mi juicio era importante y yo no sé está pendiente digamos que revise lo que considero que es esta norma me llama la atención el plan de descontaminación ya cuando entra a la fase de restricciones operativas lo vimos ayer en los cuadros incluso que nos entregó la propia NAP la verdad es que hay un momento que llama la atención las cifras porque pareciera ser menos exigente el caso de EGENER que la empresa Codelco y la empresa de NAP ahora es cierto que son ambas dos las dos últimas son públicas pero yo no hago la distinción uno debería hacer la distinción en el sentido que una empresa pública obviamente significa que debería ser más exigente puesto que son financiamientos públicos pero que quiero decir que igual me importa que una empresa privada contamine eso es lo que quiero decir entonces no entiendo por qué tenemos que tener más flexibilidad con EGENER en un par de elementos que no parece no parece racional pero al final lo que queremos saber en concreto cómo se avanza porque yo creo aquí hay representantes de la comunidad porque evidentemente representan la inquietud de una población que sabe que está siendo contaminada y que además nunca se hizo ni en el pasado y ahora recién se comienza a hacer un seguimiento toxicológico lo hemos pedido desde la crisis del año pasado el Ministerio de Salud ha sido tremendamente tardío desde el año pasado que empezamos a decir apenas empezaron las primeras crisis decir oiga qué seguimiento toxicológico se le hace a esta población ojalá su derecho hace años porque a lo menos habríamos podido medir en un mediano plazo lo que significa estar expuesto año a año o día con día bueno lo menos que podemos hacer a lo menos comenzar ahora pero uno tiene la impresión de que esto que suena bastante técnico y que nos entrega el subsecretario pero al final la gente necesita una respuesta y nosotros también necesitamos tener claridad qué podemos hacer en una situación como la que tenemos donde están presentes estas más de 20 o 30 empresas y donde existe ya esta situación donde hay además incluso quejas bueno cuando estábamos viendo la semana pasada el martes pasado cuando estábamos viendo esto y cuando se nos presentó el testimonio la persona de Codelco incluso en ese momento había 80 personas que estaban en el consultorio por síntomas entonces la pregunta que uno se hace es bueno qué más tenemos que hacer qué más piensa hacer el gobierno o se va a quedar solamente en este plan de descontaminación o hay algo más que ustedes estén pensando hacer para evitar que se siga provocando lo que hoy día estamos viviendo les quiero dar la palabra ante el ministro para que puedan dar una opinión también están representantes de la comunidad no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta intervención sí me parece súper relevante que esté el ministro porque tengo un inquietud con respecto a la ley 19.993 esa ley obliga a Codelco a comprar el material de Nami a Codelco Ventanas obliga a comprar el material de Nami sin ningún tipo de restricción por lo tanto le pueden vender tierra o material altamente contaminado y ellos tienen que comprarlo porque tienen una obligación legal esa ley yo encuentro que no cumple la constitución y me gustaría saber si se puede hacer algún tipo de gestión para poder enmendarla esa fue una ley hace harto tiempo atrás incluso me parece los senadores presentaron al tribunal constitucional un requerimiento en contra de eso entonces ese punto me gustaría preguntar si a mi si a mi es respecto a a los comentarios del subsecretario Irrazabal que en su época también fue subsecretario de medioambiente y de algunas cosas que me preocupa básicamente el decreto supremo 12 que es la norma de PM 2,5 yo sé que no es tal vez hoy día resorte suyo pero señalarlo la norma de dióxido perdón la norma de emisión de termoeléctrica la norma de emisión de fundiciones hoy día están el plazo de revisión de las normas son cada 5 años eso hoy día está vencido hoy día debían haber ingresado a revisión esas normas aparte de que son normas de muy mala calidad para la zona de Quintero de Puchuncabí de hecho los estándares que se fijan para emisión de termoeléctrica son rebajados por el plan de contaminación porque no dan el objetivo no cumplen con el objetivo de efectivamente dar garantía a la comunidad de salud con respecto a la norma de fundición también lo mismo el plan de contaminación si da un techo la norma de fundición 10 se lo rebaja a 6 básicamente porque son normas malas muy amplias en lo que es de emisión y que hoy día debiese haber ingresado a revisión y no ha ingresado a revisión con respecto a la norma de dióxido de azufre efectivamente a diferencia de la norma europea que también tiene 3.50 como techo de emisión de dióxido de azufre en microgramos metro cúbico la norma europea establece como máximo 24 excedencias para aplicar un plan de descontaminación acá la norma que fue recientemente publicada permite 393 excedencias para recién entrar a un plan de descontaminación es decir 3 años consecutivos en Europa es un año 24 excedencias y viene el plan de descontaminación eso gracias una última pregunta ministro porque ayer hablábamos sobre el tema del uso pet coke nosotros queremos saber quién está usando el pet coke en Chile acuérdense que el pet coke es una discusión que tuvimos años atrás puede ser un residuo tóxico si tiene más de 40 partes por millón de níquel y más de 2% de azufre es una basura tóxica sería bueno saber quién está usando pero le damos la palabra al ministro y le agradecemos su paciencia yo intentaré hacer un esfuerzo por contestar algunas cosas que no son de mi cartera yo vengo acá cada vez que ustedes me inviten pero le vuelvo a repetir a quienes nos plantean algunos de los temas que yo no participo en el directorio de CODELCO CODELCO es una empresa del estado pero es una empresa que se maneja por su cuenta nombra por eso entonces les pido que esas materias se las pregunten a ellos y sin yo eludir ninguno de los temas en el tema que nos está planteando usted ahora último del tema del PEDCO tampoco manejo esa información pero me comprometo a mandársela por oficio se la voy a pedir a Energía para los efectos de tener esa información cuando los senadores nos plantean si estamos contentos con la actual situación por supuesto que no estamos contentos cómo vamos a estar contentos si vemos una realidad que en el día a día es compleja es difícil de solucionar aquí no hay soluciones con varita mágica pero quiero solo recordarle y seguramente la gente de la comunidad y con toda razón no viene aquí a decir quién es el responsable porque lo que ellos quieren son soluciones lo que quieren es ver de qué manera puede mejorar la calidad del aire y eso es lo que intentaré tratar de responder presidente hace solo unos años atrás no había norma en materia de emisión de fundiciones ni de refinería no había norma o sea en el primer gobierno del presidente Piñera se dictaron estas normas se dictó el decreto supremo 28 sin embargo le vuelvo a decir a mi juicio transcurrido el tiempo la normativa mundial se ha hecho más exigente y la gente y con toda razón se ha hecho más exigente y por eso le vuelvo a repetir no estamos contentos por supuesto que estamos contentos y lo que estamos pidiéndole a todas las empresas es que se haya se haga un seguimiento y un cumplimiento irrestricto con la normativa que hay hoy yo sin embargo discrepo con los que dicen que las normativas que se ha dictado en este segundo gobierno el presidente Millena no son suficientes yo creo presidente que en esta materia como en casi todas las cosas no se puede ir de cero a cien en un año no se puede no se puede porque y lo que me plantea uno de los representantes ¿cómo es su nombre? Don Andrés respecto del tema de la compra de los minerales a los no es al Enami es a los productores que le entregan al Enami ¿cuál es el origen de eso? el origen es que esta era una fundición que era del Enami y para proteger a la pequeña y mediana minería que ustedes saben es una actividad importante en la quinta región quienes éramos senadores y yo soy responsable de eso establecimos la obligación seguramente de COELCO le dijeron que me preguntara eso yo soy responsable de eso porque yo puse en la ley con la senadora Allende con todos los senadores que integramos a esa comisión que primero no regalaran esa fundición porque COELCO la quería comprar en 170 millones de dólares y de verdad iba a quebrar la Enami y iban a desaparecer la pequeña y mediana minería ¿no? y por supuesto que es alguna de las medidas que usted dice hay que tomarla y desde ya estamos derivando todos los productores que tienen bismuto de la cuarta región que venían para acá la estamos derivando a otros lados para que no se pueda venir acá a la fundición ¿estamos tomando medidas? por supuesto yo creo que son medidas Presidente a la altura de lo que se puede hacer porque de lo contrario y lo planteó de alguna manera uno de los senadores la otra opción es cerrar tentanar yo creo que cuando mil personas quedan sin trabajo cuando las mismas familias que viven ahí tampoco es una solución yo no veo esa como una solución factible ahora ¿tenemos que avanzar? por supuesto que tenemos que avanzar y por eso que les estoy contando que en este año he ido a visitar dos fundiciones que están dentro de dos ciudades y no hay reclamos ¿por qué? porque esos países se han preocupado como lo ha planteado muy bien el subsecretario de estar invirtiendo todos los años y no plantear como se planteó en alguna época por algunas empresas del Estado que no había que invertir un peso en las fundiciones porque eran mal negocios eso es un error porque aquí no solo se está mirando el tema de los resultados económicos sino también se está jugando con la salud de la gente que está alrededor y estas crisis se están produciendo producto de que por largo tiempo no se hizo nada no se dictaron las normas y no se invirtió nada ¿no? y entonces yo siento que si bien es cierto hay un esfuerzo que entiendo algunos consideren que no es el no es el el óptimo yo creo que la normativa que se ha dictado presidente es la normativa a la que podemos aspirar y por supuesto no tenemos que renunciar a seguir caminando pero esto se va a hacer solo tanto en cuanto las inversiones se hagan en forma permanente lo que Auruvi y yo los invito a ver por internet lo que son esas situaciones porque por ejemplo estamos dando un paso muy importante en Lenami que es una empresa pobre para ir ahora sin una fundición nueva y llegar a 98% de captura de gas porque también está dentro de dos ciudades porque también está generando una situación que es compleja pero les vuelvo a repetir estaremos atentos a todos los planteamientos que nos hagan y les pido que algunas de las respuestas se las pidan a Medio Ambiente y a quienes manejan más en detalle las otras las enviaremos por oficio pero no estamos contentos con esto yo le puedo decir que hoy día en otra empresa del Estado que es Enami se ha voluntariamente entregado a que el monitoreo lo pueda ver cualquiera de tal manera de que no sea un tema que lo hace solamente la empresa o la autoridad sino que también los afectados puedan saber en qué minuto y cómo están yo llamo permanentemente porque ese es mi directorio al vicepresidente de la Enami y pueden también invitarlo para que pueda exponer lo que es esa experiencia de transparentar totalmente lo que ocurre y ha invitado y cosa que yo creo que también se puede hacer con COELCO a que las comunidades que viven alrededor vayan a visitar la fundición como está funcionando y conozcan cuáles son los pasos que se están dando porque así la comunidad también entiende cuál es la realidad y cuál es el esfuerzo que se está haciendo cuando uno está desde afuera de una muralla solamente recibiendo los efectos que son negativos por supuesto que no tiene por qué entender ni aceptar eso pero les vuelvo a repetir nosotros como gobierno como ministerio creemos que este es un tema que está pendiente que tenemos que acelerar el paso pero les vuelvo a repetir soluciones inmediatas es difícil hacer yo creo que este compromiso que se ha hecho con las normas es un paso importante no es no es lo que quisiéramos pero pero tenemos que hacer dentro de nuestra realidad la normativa y les vuelvo a repetir claro si comparamos con la OMS que el promedio no pero con Canadá nuestra normativa yo no sé si tienes la tabla con Canadá nuestras normas de emisiones son son similares y ese no es un país que podamos decir que no tiene que no tiene estándares exigentes ¿no? damos la palabra ahora por última vez al representante de la comunidad y vamos a levantar la sesión pero primero si quiere al representante de la comunidad sí quería agregar un punto lo que pasa cuando se habla de pequeña y mediana minería también abarca la gran minería lo que funde Codelco Ventanas en pequeño teniente Valle Central y también claro ese no no la andina lo que es pequeña y mediana minería la pequeña minería son como alrededor de 9000 toneladas las que recibe si no me equivoco y lo que es mediana minería estamos hablando de Farcas Farcas son como del tipo mediana minería digamos o sea la teoría son empresas relativamente grandes no son empresas tan chicas por ejemplo tenemos el caso de Minera La Ceniza que es una empresa que pertenece al grupo de Alfredo Valle que ya murió pero que ellos salieron en Panamá Paper que tenían empresas en extranjero esas que estaban en paraísos fiscales por ejemplo son empresas no son empresas tan pequeñas son empresas medianas ya ese ese punto el que me interesa tocar digamos en cuanto a lo que es realmente el fomento que hace y lo otro con respecto a Cochilco hay un tema ahí con Enami en el sentido que yo pedí las fiscalizaciones que se le hace Cochilco le hace a Enami por los contratos de compra de concentrado y ahí en la corte de sus apelaciones me tuvieron que dar la respuesta el problema que tienen es que los contratos son de alto riesgo porque hay un nivel malo en cuanto a administrativo de control se los puedo pasar porque los tengo acá incluso bueno pero enviaron a la comisión y se los enviamos al ministro le damos la palabra a su secretario gracias presidente solo 30 segundos para que me diga el secretario porque yo no sé si era factible en lugar de habernos quedado por el 98 como siempre el percentil de haber cubierto inmediatamente el 99% y no permitir esta excedencia que lo demostró claramente el presidente y que yo ratifico lo dije al inicio entonces me parece que tal como lo discutimos con el senador Procuriza en su momento cuando era senador elevar el estándar y no quedarnos con el 95% acá también uno se queda con la sensación de que ustedes fueron más permisivos de lo que pudimos haber hecho como una forma de dar una señal clara a las empresas que tienen que someterse a lo que se está pidiendo porque estamos hablando de la salud de la población por ciento y medio presidente a ver lo que pasa es que si uno habla de ustedes y nosotros en el fondo estamos hablando un poco de los temas de gobierno entonces lo que fue el segundo que nos presentaba Chile en Puchucaí Quintero fueron dos fracasos normativos el plan de descontaminación y la norma de calidad de alguna manera aquí en el primer gobierno del presidente meñera hubo una voluntad política de sacar la norma de calidad de 2.5 de sacar la norma de emisión de sacar la norma de fundición y luego en este gobierno de apuntar a lo que significa la revisión de la norma de CO2 y también el plan de descontaminación que fue tomado a razón por la Contraloría a diferencia del gobierno anterior ahora yo creo que existe una pequeña confusión aunque Hernán Ramírez lo dijo bien respecto a lo que significa la norma de calidad y el tema de la excedencia el tema de la excedencia tiene que ver en el fondo para ver cuando se supera o no se supera la norma de calidad entonces no es que en el fondo si hay una excedencia eso significa que va en la industria o sea se analiza el año completo para ver cuántas excedencias hay se cumplen los requisitos de la norma se ven los años de la norma para declarar una zona saturada respecto a esa norma luego venga un plan de descontaminación y medida el plan de descontaminación y eso puede ser mucho tiempo yo estoy totalmente de acuerdo por eso el foco y lo quiero decir muy bien de este gobierno es el tema de los PICS el tema de los PICS en el fondo es lo que nos tiene metido en la cabeza cómo arreglar ese tema y les queremos poner en el fondo mucha 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 atención y de alguna manera hemos lo que ha significado el resultado de los planes operacionales la alerta sanitaria y esta flexibilidad que se le puso a los planes operacionales en el plan de descontaminación permite a diferencia del tema de la norma de calidad y esperar lo que significa los efectos de la norma de calidad poder tomar acciones mucho más rápido y es un poco también es un símil de lo que en su momento se quiso hacer con las normas de emisión en el primer gobierno del presidente Piñera respecto a la norma de calidad o sea esa es un poco la estrategia de política pública sin perjuicio de todas las problemáticas súper consciente de lo que significa el tema histórico hacia atrás los temas de suelo los temas de agua o sea el fondo es es cómodo y los temas del CIA que también es otra gran problemática es cómo respecto a los PICS poder bajarlo y es en eso en el fondo en que existe un comité de subsecretarios que está muy pendiente de esta situación salud medio ambiente energía y minería y que se está monitoreando y gatillando rápidamente revisiones a través de la suministra medio ambiente de esos planes operacionales yo creo que los niveles de excedencia claro tienen una lógica entre comillas técnica pero que supeditan la salud al sufrimiento o sea quien sufre quien la salud de las personas y sufre en exceso porque además es una comunidad que tiene un daño acumulado de sufrimiento y que esa comunidad como cualquier comunidad como cualquier ser humano quiere no sufrir más y tienen como decía 300 y tanta horas en 3 años para que se establezca un plan de descontaminación es casi un agravio si tú lo piensas es la lógica que uno diera ahí es casi como decir bueno tengo una condena yo le agradezco al ministro creo que vamos a tener que seguir trabajando juntos y buscar cómo vamos avanzando y yo reconozco que efectivamente nos perdimos la oportunidad en el 2017 y que ahí fue mucho más grave la omisión y por último aquí uno puede discutir que considera que hay demasiada excedencia pero se ha ido avanzando algo no es lo que necesitamos o sea tal vez el problema aquí se hereda un problema y que tal vez estamos obligados todos a hacernos cargo de un problema que he heredado independientemente que en el pasado se hayan cometido muchos errores yo creo que la comunidad ya no está dispuesta a aceptar lo que yo creo que es inaceptable y le toca a este gobierno enfrentarlo nomás yo pero se comitieron graves omisiones y por eso ministro nosotros cuando citamos a Coelco no solamente queremos citar al actual presidente sino también al anterior porque queremos que esto no sea un tema político sino institucional respecto al rol que ha tenido Coelco el último año bueno yo le agradezco le agradezco a la comunidad y se levanta la sesión gracias